Eso no, tengo aquí nada más a hablar de esta ley que están proponiendo, con mucho gusto acompañan a mi amigo Mario. ¿Y por qué no hablar o defenderse de esto? Porque no, tengo, pues es mi forma de ser, yo no espero hasta que termine el proceso y les explicaré. Señor, ¿se puede defender lo indefendible? Claro que se puede defender. Lo indefendible. Eso depende de quien lo vea. Señor, sigue las apelaciones al proceso lo confundimos. ¿A qué va el proceso, señor? 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 Pues este es el señor Luis de Llano Macedo, acusado de estupro, al menos socialmente acusado de esa manera, de esa magnitud y de esa silencio.